Te invito al Campamento PAN. Si naciste en 2004 o 2005, ven y demuestra tu talento. Del 25 de mayo al 9 de junio, seleccionaremos 120 jugadores para entrenar en el Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar. Los mejores 15 vivirán una experiencia de fútbol internacional. Inscríbete en campamentopan.com.be y cumple tu sueño. Campamento PAN. Alimentamos la pasión por el deporte. Campamento PAN.